Recibe el saludo desde Camagüey. Le damos la bienvenida a esta emisión informativa a través de la señal del canal cubano de noticias. Hoy tendrá detalles sobre la exposición colectiva una plaza para el arte de 18 artistas del territorio. Le informaremos además del incremento de visitantes a la provincia en la actual temporada alta del turismo y conocerá acerca del reciente estreno del documental por los 20 años del proyecto de muñequería local Carzueños. Iniciamos así el recorrido por el acontecer noticioso de esta centro oriental provincia. Hoy desde el Conservatorio José Guay, institución formadora de los futuros músicos de la tierra del mayor. La que hoy se conoce como Escuela Profesional de Música José Guay, se encuentra enclavada en un antiguo edificio de estilo colonial que otrora ocupara el Hospital de San Lázaro. La edificación que el pueblo agramontino recuerda con el nombre de Asilo de Padre Valencia fue construida por el propio fraile en el segundo decenio del siglo XIX, para proteger de la indigencia a los enfermos que deambulaban las calles de Puerto Príncipe por aquel entonces. Priman aquí las influencias neoclásicas con toques barroco, lo que lo convierten en un conjunto de características singulares. La rica historia del espacio confluye en la actualidad con la melodía de los estudiantes que se forman entre estos muros, instrumentistas talentosos practican a diario en especialidades como piano, violín, saxofón, clarinete, trompeta, guitarra, percusión, entre otras. Constituyen ellos la continuidad de las tradiciones musicales de esta tierra. Más adelante recorreremos parte de esta institución para conocer acerca del desarrollo del proceso docente educativo. Ahora le propongo comenzar con las informaciones en nuestro noticiario. La exposición colectiva titulada Una Plaza para el Arte reúne artistas consagrados de las artes plásticas y fotografía en el territorio. La muestra que se exhibe en la Plaza de los Trabajadores está dedicada a los 510 años de la ciudad de Camagüena. Convierten la céntrica Plaza de los Trabajadores en una galería a cielo abierto. La exposición colectiva Una Plaza para el Arte reúne la obra de 13 creadores reconocidos de las artes visuales. Muestra organizada por la filial camagüeyana del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Tienen la ciudad muy cerca de sí, hay temas recurrentes en sus obras como es la mujer, el paisaje, la naturaleza, la patria incluso, pero toda ella muy conectada con la ciudad. A pesar de que fuera al aire libre, tuviera una especie de recorrido para el visitante, o sea que se pudiera entrar desde el principio de la plaza, ir caminando y ver la exposición como si estuvieras en una galería. Adornan este lugar obras de Nazario Salazar, Joel Hover, Iliana Sánchez, Oscar Rodríguez Laceria, Orestes Larios, Osvaldo Rodríguez Petit, Marta Jiménez, entre otros. Y como invitado, las de Michael Herrera. Pinturas en gran formato con la técnica conocida como PVC, un material duradero y resistente a los impactos de la naturaleza. Una plaza para el arte permite exhibir creaciones diversas para que el público las disfrute. En Camagüey. Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. Y ya lo anunciábamos al inicio de la emisión. La temporada de invierno del turismo internacional iniciada en Cuba a finales del 2023 reporta un aumento en el arribo de visitantes foráneos a la ciudad de Camagüey que eligen instalaciones de la cadena de hoteles E operada por el grupo Cubana Can. Ubicado frente a la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, con un impresionante estilo arquitectónico que lo hace majestuoso en el entorno del Centro Histórico Colonial de Camagüey, declarado Patrimonio de la Humanidad, el Hotel Boutique Encanto Santa María se mantiene entre la preferencia de turistas de varias nacionalidades. Su personal ofrece un servicio personalizado y una oferta variada para satisfacer a quienes lo visitan. Me gusta la atención, las personas con la bienvenida, también la habitación muy elegante. ¿Qué me dices de Camagüey, la ciudad? La ciudad. Me gusta mucho la arquitectura porque todos los estilos se combinen. También me encanta mucho la Plaza Carmen porque es una referencia de España. Es la primera fe que viven en Camagüey y la arquitectura es muy linda. Santa María opera con 31 habitaciones bien decoradas y suites de alto confort ubicadas en sus cuatro plantas. Dispone de un patio interior donde los clientes pueden conversar mientras disfrutan de un café. Encanto Santa María también se distingue por su elegancia y un servicio de primera calidad. Para el 2024 queremos también acentuar mucho más los mercados que ya venimos, que se han venido trabajando, el mercado francés, tenemos que incentivar muchísimo y fortalecer el mercado italiano que se nos ha quedado un poco atrás, el turismo alemán, francés, se ha visto un despertar también al turismo americano que está prefiriendo y está seleccionando nuestros hoteles para hospedarse y para disfrutar de la ciudad. Las siete instalaciones que conforman la cadena Hoteles Encanto registran aumento de la presencia de varios mercados. Pertenecer a la cadena también en Comanacán ha sido maravilloso. Por mi parte el apoyo incondicional de los directivos tanto del hotel como a nivel nacional han sido súper, súper, muy bien, muy bien que están trabajando con el personal. En las últimas semanas crecieron las actividades turísticas en la Villa Principeña que acaba de cumplir 510 años de fundada, sobre todo de países como Rusia, Canadá, Francia e Italia y España procedentes de destinos como Cayococo, Holguín y Trinidad. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias. Proseguimos con este enlace informativo a través de la señal del Canal Cubano de Noticias desde el Conservatorio José White de la ciudad de Camagüey. Me encuentro ahora en uno de los espacios que a diario es ocupado por músicos nobeles para la práctica y perfeccionamiento de sus habilidades. Y para brindarnos una visión general sobre esta institución recibimos a Adilza Cala, directora del Conservatorio de Música José White. Muchísimas gracias por recibirnos y concedernos esta entrevista. Adilza, ¿cuáles son las características generales de esta institución? Nuestro centro es uno de los tres de lo que consta en Camagüey, de las tres escuelas de la enseñanza artística. Tenemos una estructura de 83 profesores, entre ellos están los de formación general y los propios de la enseñanza de música y de instructores de arte. Contamos con 127 estudiantes desglosados en 16 líneas musicales y la carrera de instructores de arte que también se estudia en nuestro centro. ¿Cuáles son los requisitos que deben poseer los estudiantes que deseen ingresar a esa institución? Los de la carrera de instrumentistas deben pasar un pase a nivel, desde el nivel elemental para el nivel medio, donde se les hace una prueba de actitud en sus instrumentos propios y de armonía y de solfeo, cuando alcanzan la máxima nota entonces ingresan al centro. Y los de la carrera de instructores de arte deben haber obtenido el noveno grado y 16 años. Entonces está abierto para todos los jóvenes que tengan las actitudes para la música. Directora, una vez graduados, ¿cuál es el futuro de estos músicos? La provincia siempre trata de mandar captaciones al nivel elemental que puedan abarcar al salir y regresar de la escuela lo que es la sinfónica, la escueta de cámara provincial, la banda provincial y de los municipios de Camagüey y las instituciones educativas también de la enseñanza artística donde ellos puedan dar clases. Profi, ¿cuáles son las principales instituciones y actividades en las cuales se involucran estos muchachos? Ellos inciden en las actividades propias del territorio Camagüey, en las actividades de la enseñanza artística, en actos políticos y culturales donde se inviten. Hace poco estuvieron en la gala por el aniversario 510 de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe y en otras actividades propias de la enseñanza donde ellos con sus formatos inciden en las actividades culturales del Camagüey. Muchísimas gracias, profe, y le deseamos muchos éxitos en sus planes futuros. Estuvimos conversando con Adil Zacala, directora del Conservatorio de Música, José White. Nosotros proseguimos con más informaciones. Como dedicatoria a los 20 años de fundado del proyecto de muñequería Car Sueño, tuvo lugar en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, el estreno del documental Puntadas de Sueños. El audiovisual sintetiza las transformaciones positivas en la vida de varios de los integrantes del proyecto de cultura comunitaria. El Complejo Audiovisual Nuevo Mundo fue sede de la premier del documental Puntadas de Sueños. El audiovisual estuvo dedicado al venta aniversario del proyecto de muñequería Car Sueños. Una mezcla de emociones entre el colectivo de realización y los integrantes del proyecto se contagió entre todos los presentes. Que ha logrado Carmen con sus muñequeras. Allí es un proyecto inclusivo, que tiene que defiende los valores humanos, que no tiene preferencias por género, por sexo, incluso hasta por personas que puedan ser discapacitadas. También el proyecto abre las puertas a la comunidad y se expande. Es un proyecto que, si bien ella se ha ganado honrosamente el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, yo creo que era la deuda de nosotros, los realizadores audiovisuales, cualquier realizador audiovisual en Camagüey sentirá deuda por los grandes proyectos camagüeyanos. Y es una deuda ya saldada. Un audiovisual que trasciende las imágenes y se queda en los corazones de todos es en síntesis esta realización. La producción fue de cierta manera fácil, porque lo que tratamos de hacer fue conocer, en mi caso, involucrarme en un primer momento con el proyecto, con Carmen. Y más que hacer una producción como harías para un material de ficción, fue, ya te digo, conocernos, estar allí en su día a día, en cómo trabajan. Y luego, a raíz de eso mismo, pues uno le surge la historia y cómo contarla. El reencuentro por la historia, de car sueño, y la alegría que deja cada muñeca en los niños es magia. El quehacer es sin dudas inmenso desde el 4 de abril del 2003. Para hacer ese documental, que lo hicieron de verdad a gusto, realmente la palabra amor es lo que lleva a eso. Hubo mucho amor. Cada puntada recorre las salas de hospitales, hogares de niños sin amparo familiar, ferias, parques infantiles y ahora, las pantallas que se iluminan con la calidez de su verdad. Para el canal cubano de noticias, Maday Cala Tabarcia. La Academia de las Artes Vicentina de la Torre es una de las instituciones de la enseñanza artística que como esta mantiene una presencia protagónica en la vida cultural de la provincia, aporte fundamental en la formación de los más elevados gustos estéticos y en la defensa de la identidad nacional. La formación de artistas talentosos e integrales, reconocidos en cualquier escenario o galería del mundo, resulta el principio característico que durante más de medio siglo ha defendido la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, un ejemplo de simbiosis eficaz entre la educación y la cultura en esta ciudad de Camagüey. Está enmarcada en una de las edificaciones más importantes de esta urbe, un edificio colonial de gran belleza neoclásica con una construcción que data del año 1849, cuando funcionaba como cuartel de caballería del ejército español. Después del triunfo revolucionario, el Consejo Nacional de Cultura toma en 1967 las riendas del museo para convertir su ala izquierda en la Escuela de Artes Plásticas, institución que pasó por diferentes nombres hasta lo que hoy se conoce como Academia de las Artes Vicentina de la Torre. Tuvo como promotora a la eminente profesora y fundadora del ballet de Camagüey, Vicentina de la Torre Recio, pilar de la enseñanza artística durante 20 años. En el caso de la especialidad de ballet, que es una de las más grandes y una de las más importantes, se estudia, son ocho años de estudio. O sea, los estudiantes compiensan desde el quinto grado, sería primer año, y son cinco años de ballet a nivel elemental. Luego viene la formación a nivel medio y esta es la carrera más larga, o sea, ocho años. Las Artes Visuales son cuatro años. Se entra, lo que decimos normalmente, la educación en la formación general con décimo grado y así mismo ocurre con actuación. Son cuatro años, excepto ballet que son ocho años. La Vicentina, como también se le conoce, cuenta con un prestigioso claustro pedagógico donde conviven formadores de innegable experiencia junto a maestros jóvenes e impetuosos. Los egresados pasan a formar parte del elenco artístico de compañías como el ballet de Camagüey, el ballet contemporáneo, teatro del viento, el guiñol de Camagüey, entre otros. En las mañanas damos clases de escolaridad normales, matemática, español, inglés, historia. Y bueno, ya en la sesión de la tarde empezamos con las clases de la especialidad, que trabajamos la asignatura de actuación como tal, que normalmente son más extensos los turnos, o sea, una tarde completa, y también voz y dicción, expresión corporal. También tenemos asignaturas teóricas de la especialidad, como son historia del arte, historia de teatro en figura. La tendencia es a priorizar más la especialidad y tratar de salir mejor ahí, y entonces la escolaridad como se deja al lado, pero siempre es un reto llevarlo todo a la par, estar bien en escolaridad, en las asignaturas de matemática, español, etc. Con 56 años de trayectoria docente y un notable historial de egresados, el centro acoge en la actualidad a más de 225 alumnos de Ciego de Ávila, Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y de esta provincia, en las especialidades de ballet nivel elemental y medio, artes visuales, actuación e instructores de arte de plástica y teatro, una institución en la que se han formado los más prestigiosos artistas de este territorio. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Canal Cubano de Noticias. Una maestra camagüeyana mantiene el empeño y consagración a la labor de educar por más de 50 años. Conozca la historia de María Antonia Giraldo en los minutos finales de esta emisión. El Conservatorio de Música José White es reconocido por la alta preparación y formación musical que brinda a sus estudiantes. Con un claustro docente altamente calificado y un riguroso programa académico, sus graduados reciben una educación integral que les permite destacarse en el ámbito musical nacional y foráneo. Acá en la escuela impartimos muchas asignaturas, tanto de la formación general como de la especialidad. En mi caso, que soy instrumentista, damos asignaturas como Historia de la Música Universal y Historia de la Música Cubana y Latinoamericana, la armonía, el análisis y además, damos música de conciertos, sinfónica, banda, que nos prepara para cuando salgamos a la calle y seamos músicos profesionales, poder desempeñarnos de la mejor manera posible. Salen graduados como músicos, profesores de práctica de conjunto. También son capaces de dirigir agrupaciones, de ser músicos concertistas, solistas, pero en su mayoría integran las orquestas sinfónicas, las bandas, con las que empiezan a trabajar desde su tercer año en la práctica pre-profesional. Es decir que, con anterioridad, ya ellos salen preparados para insertarse en estas agrupaciones. Generalmente, nosotros trabajamos por la mañana de forma grupal con ellos porque los músicos trabajan con un solo estudiante, generalmente. Nosotros trabajamos de forma grupal y buscamos una integración con las asignaturas de música e incluso, a la hora de evaluarlos, hacemos trabajos integrales donde, por ejemplo, se evalúan tres y cuatro asignaturas. Se busca con esto una formación integral del estudiante para que ellos salgan graduados, preparados como artistas y como buenos representantes de nuestra cultura en cualquier parte del mundo. Me siento muy orgulloso, muy agradecido porque todo lo que sé, gran parte se lo debo al claustro de profesores de aquí de Gamagüey y a toda la enseñanza y en realidad le debo mucho a todo lo que se ha engendrado dentro de la enseñanza aquí en Gamagüey. Una muestra de carteles sobre el cine cubano se exhibe en la calle Ignacio Gramonte, iniciativa de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Gamagüey. Conozca más detalles a través de la periodista Aymia Marcos. En esta calle la actividad cinematográfica ocupa un espacio protagónico. En solo 200 metros permanecen el Multicine Casa Blanca, el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo, el Centro de Documentación del Audiovisual Cubano y el proyecto El Callejón de los Milagros. Para enriquecer la cultura cinematográfica, se inauguró en el llamado Paseo Temático de los Cines, ubicado en la calle Ignacio de Ramonte, en el Centro Histórico de la Ciudad de Gamagüey, un mural con una selección de carteles de películas cubanas que refleja momentos cumbres de la historia de esa manifestación artística. Logran visibilizar el cartel como obra de arte, fusión entre la gráfica, el cine y la ciudad. Luego incluirán una aplicación de realidad aumentada, con la cual se podrá interactuar y acceder a un universo mayor de conocimientos vinculados con el séptimo arte. Que permitirá a los individuos tomar la foto y sobre esa base poder establecer una interacción con los contenidos que van a estar en la red local del Callejón de los Milagros, que está aquí en la calle de los Cines. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció como memoria del mundo la colección de carteles de cine cubano. Desde un mural en Gamagüey, rescatan y protegen lo acontecido desde el punto de vista fílmico en el espacio urbano. En Gamagüey, Aimea Margos, Canal Cubano de Noticias. 50 años resulta poco tiempo cuando se dedican a la profesión que uno ama. Así lo demuestra cada día la profesora María Antonia Giraldo, con más de medio siglo entre pizarras y pupitres, aún se mantiene activa con el reto de educar a sus alumnos y formarlos para convertirlos en hombres y mujeres de bien. María Antonia Giraldo Femenías es una docente camagüeyana con más de 50 años de labor. Quiero, inquieta y de andar ligero, me confiesa su pasión por el magisterio desde edades bien tempranas. Me impactó tanto, me impregnó tanto de ver la necesidad de esos niños, del saber que ya llevaban algún tiempo sin tener el docente, que yo mientras tenga un aliento de vida voy a ser maestra, esté donde esté. Desde el año 1974 se mantiene como maestra en la Escuela Primaria José Luísta Sende de la capital agramontina y en dicha institución educativa ha formado a varias generaciones de educando hasta el día de hoy, pues ha decidido permanecer activa como educadora sin el beneficio del retiro. Cada perfeccionamiento que ha hecho nuestro sector educacional ha sido el momento adecuado para implantarlo. Ahora mismo estamos en un nuevo perfeccionamiento. En mi enseñanza, por ejemplo, la primaria empezó primero y cuarto y a pesar de todas las dificultades que afronta el país, están los niños con sus materiales. Capaz de hacer múltiples actividades, conjugó durante 14 años el ejercicio del magisterio y el de delegada del Poder Popular sin dejar de atender a su familia. No puedo estar sentada mucho tiempo. Tengo que estar de un lado a otro, pero cumpliendo siempre con mi responsabilidad. Yo buscaba siempre el tiempo para todo. Cada una de sus tareas tenía el lugar, la hora, el momento. Y agradecer infinitamente a mi familia, a mis compañeros, a todas aquellas personas que estaban al lado mío para prestarme la ayuda en el momento que yo lo necesitaba para que ninguna tarea fallara. De principios sólidos y revolucionarios, no deja de inculcarle a sus alumnos los valores patrios y cívicos. Todos los valores son importantes porque uno va atenado con el otro. El valor, el respeto, la responsabilidad, sentido de pertenencia, humanidad. La mayor satisfacción es tener mis alumnos en el aula. A partir de ahí, de tener mis alumnos en el aula, y como reitero, el grado que más me gusta es primero, esa satisfacción de oír al niño cuando te lee la primera palabra, cuando le dictas y te puedes escribir esa palabra o un nombre, o cuando ya ellos saben poner su nombre, siempre los enseñé a que el nombre era lo más lindo que ellos tenían que escribir, porque era su nombre, era su identidad. Desde Camagüey, María Irene Maxan de La Celda, Canal Cubano de Noticias. Así termina este noticiario llevado a usted desde el Conservatorio de Música José White de Camagüey a través de la señal del Canal Cubano de Noticias. Hoy le ofrecimos detalles sobre una exposición colectiva Una Plaza para el Arte de 18 artistas del territorio. Le informamos además del incremento de visitantes a la provincia en la actual temporada alta del turismo y conoció acerca del reciente estreno del documental por los 20 años del proyecto de muñequería local Calzueño. Nos encontraremos en una próxima emisión nuevamente desde la tierra del mayor. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!